Música Mis primeros recuerdos son como tocando en la pieza, inventando que tocaba frente a un público gigante. Tengo como un complejo de estadio desde chico, así como desde los 5 años o 6 años, algo así. Yo empecé como compositor realmente a hacer música. Partí muy de chico, soy del sur de Puerto Ara y empecé allá como en la escena del punk rock y el hardcore a tocar música como vocalista. Y luego tenía una serie de bandas de distintos estilos. He compuesto bastante música para imágenes, he hecho dos bandas sonoras para programas del 13 Cable. Participé con música en una película llamada Raíz, que es del director Matías Rojas. Y estamos en conversaciones para nuevos proyectos hoy en día también. Esto lo hago junto a Arturo Segers, de Estudios Triana. Águilas Paralelas es un proyecto que yo dirijo, es un esfuerzo colaborativo musical, donde compongo canciones, invito a colaborar a otros artistas. Mi primera instancia colaborativa es precisamente el remix de Los Perotistas, que acaba de salir por Quema Su Cabeza. En un EP de remixes tengo un single llamado Monte Calvario, está disponible en mi SoundCloud. Si bien trabajo como DJ en distintos bares de Santiago, y también compongo junto a Arturo Segers música para imágenes, mi preocupación mayor hoy en día es sacar adelante esta banda realmente. Que si bien puedo tocar a veces solo o qué sé yo, es realmente una banda más que un personaje DJ. Águilas Paralelas es una banda, tiene esa pretensión y es mi proyecto más importante en este momento. Soy más cercano al mundo del pop y la canción que al mundo del DJ. Realmente ni siquiera conozco muchos DJ nacionales, pero me he encantado con el fenómeno, con el formato de la mezcla, de remixear, de colaborar con otros artistas, ¿cachai? Y quiero significar un poco ese eje, esa conexión, ¿cachai? Entre el mundo de la canción, entre la bondad del pop y el rock chileno, con estas dinámicas del mixing, de los botones, los ruiditos y todo eso, que me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!